Juan Orlando Hernández y el alcalde Armando Calidonio anunciaron que se invertirán cerca de mil millones de lempiras en la construcción de cuatro modernos mercados públicos, esto para comenzar a descongestionar el centro en San Pedro Sula. Entre los detalles, esta iniciativa beneficiará alrededor de 5 mil vendedores y tiene por objetivo recuperar la fluidez vial en el centro y además generar empleos. En Confradía y Chamelecón se edificarán dos mercados con una capacidad individual de 576 locales y el diseño ya está finalizado, tal como ustedes lo están viendo en las fotografías. En Chamelecón se ubicará donde antes funcionaba la procesadora municipal de carnes. Un tercero se construirá en el actual mercado central, el cual fue arrastrado por las llamas y finalmente otro se va a construir en el gran mercado municipal al costado norte de la gran central metropolitana de buses. Ya se han dado a conocer los diseños, esto con apoyo del gobierno, también se encargará de las calles de acceso, cuatro edificios, don Eduardo, que contarán con enfermería, guarderías y áreas de administración climatizada. Mientras...